Estamos en vivo con Fausto Vera para Pasión Paternal. Fausto, arrancaron un nuevo torneo, lo pudieron hacer ganando con su gente y dando vuelta un partido que se puso muy cuesta arriba en un momento. Hola, buenas noches. Sí, muy contento por el resultado, sobre todo por ese primer partido en casa. Está bueno darle una alegría a la gente, también nosotros de a poco volver a agarrar ritmo, volver a entendernos como lo hicimos el semestre pasado, así que bueno, sí, el partido no se presentó quizá como queríamos, no salió tanto el funcionamiento, pero bueno, hay veces que cuando se presenta así hay que trabajar y meter y correr y terminar ganándolo, así que hoy en ese aspecto también estuvimos muy bien. ¿Y era una prueba de carácter por la cantidad de bajas que tuvo el equipo? ¿Lo de Kevin que pasó también durante el transcurso? Sí, sí, es una prueba de carácter grande, sobre todo porque hay muchos chicos juveniles, inferiores, así que estamos muy contentos, muy orgullosos y bueno, espero que este proyecto de Madras Pina, de Raúl Sanzotti, junto con el psicólogo del club también, de Gabriel Milito y bueno, nosotros de nuestro lado también tratamos de ayudar, tratar de dar siempre lo mejor para el club y que a poco se empiecen a ir dando resultados que todos estamos buscando hace mucho y que tanto deseamos. Y a todo ese equipo que se le suma quien ahora capitanea un poco el barco, que es Fausto Vera, te volvió a caer la cinta acá al principio del torneo, la agarraste, la estás llevando bien. Bueno, muchas gracias, sí, el capitán del equipo es Miguel Corrén, él por lesión no está jugando, así que bueno, me toca llevarla a mí. Y bueno, trato de, desde ese lado, tratar de guiar a los chicos, de ayudarlos. Y bueno, pienso que el rol de líder al final es tratar de ayudar a los demás y tratar de guiar un poco el camino, así que trato de hacer eso. Fausto, es un mercado de pases larguísimo, sabemos que termina el 30 de agosto que argentino se especula quizás con ventas al exterior o no, también eso alargaría el mercado de pases con argentinos. ¿Crees que tu nombre es uno de los enviados? Sí, está manejando eso mi representante, así que bueno, por ahora me concentro acá y trato de dar lo mejor. Fausto, en lo personal, te tocó jugar con Franco Moyano en la mitad de cancha, ¿te sentiste cómodo o sentís que por ahí en algún momento se chocaban un poco? No, no, con Franco ya hemos jugado varios partidos, quizás por cómo se presentó, por ahí nos costó un poco asociarnos, pero bueno, él es un gran jugador, está preparado para hacerlo y bueno, con quien me toque siempre trato de dar lo mejor y tratar de llevarlo a los tres puntos, así que muy contento por eso. Gracias.